Hola, soy Federico Soria de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y este es un informe sobre la situación de Minera San Jorge en nuestra localidad. Recordemos que esta corporación depende de empresas offshore radicadas en paraísos fiscales conformadas por capitales especulativos rusos. Esta empresa, recordemos, radicó en nuestra localidad allá por el año 2007 cuando pretendió llevar adelante un proyecto de explotación megaminera que fue rechazada en todas las instancias legales a las que fue sometida. La audiencia pública llevada a cabo en el año 2010, el rechazo legislativo en el año 2011, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza a su pretensión de voltear la Ley 7722 en el año 2015, una resolución del Gobierno de Mendoza que ordena el archivo definitivo de su proyecto de explotación que fuera rechazado legislativamente, y posteriormente la minera insiste en el año 2019 presentando un nuevo proyecto que el propio Gobierno de Mendoza manda a guarda transitoria el año pasado. Pero la minera insiste con una nueva arremetida. Recientemente ha contratado un consultor, Julio Clodevil, exgerente corporativo de Barrick Gold en la explotación megaminera de veladero, que tiene como antecedente principal haber sido el responsable gerencial de la empresa cuando se produjeron los derrames de cianuro en los ríos que contaminaron la provincia de San Juan. Nosotros en Uspallata hicimos una colecta para juntar agua para Hachal, como hicieron varias comunidades de Mendoza y del resto del país. Por eso es muy recordado ese episodio. Y bueno, resulta que ahora tenemos al principal responsable de esa contaminación en Uspallata haciendo el lobbying para Minera San Jorge. Y encabezando además acciones de contaminación social consistente en tareas de asistencialismo, reemplazando al Estado y aprovechándose de la crisis generada por la pandemia. Lo último que hemos visto es el reparto de colchones y electrodomésticos en algunos barrios carenciados de Uspallata, a cambio de pronunciarse a favor o de silenciar voces disidentes. En esto también se han iniciado, o la empresa más bien, junto con el municipio de Las Heras, ha iniciado una campaña de persecución y hostigamiento a voces disidentes, sobre todo persecución en el ámbito laboral. Y bueno, el episodio más reciente del cual nos hemos enterado es una donación al ejército. Hace unos meses la minera donó una ambulancia a una de los escuadrones del ejército y también, semanas atrás, equipo de rescate en montaña. A cambio de eso, la representante de Minera San Jorge en Uspallata, señora Adriana Smutsch, le pidió al ejército que la lleve en Mula al Cerro Barauca, uno de los cerros más alejados de Uspallata, al cual se accede precisamente por las tierras del Estado Nacional Argentino, custodiadas por el ejército. Este hecho es sumamente bochornoso, ya que la expedición, que calculamos debía haber costado entre uno y un millón y medio de pesos, fue solventada por el ejército con dineros públicos. Y bueno, lo último que ha ocurrido en Uspallata el fin de semana anterior es la apertura de un local de Minera San Jorge en nuestra localidad. En ese lugar se está haciendo, la minera está haciendo recepción de currículum y está ofreciendo becas para estudiar en la Escuela Minera de Calingasta. Con lo cual, bueno, todo esto totaliza en una serie de acciones en pos de obtener la licencia social que no tiene Minera San Jorge en Uspallata. Y nosotros denunciamos la falsedad de toda esta campaña, ya que Minera San Jorge, por tener su expediente en guarda transitoria, no tiene la más mínima posibilidad de que sea aprobado su proyecto de explotación. Con lo cual denunciamos que todas estas campañas son falsas, que los puestos de trabajo que están ofreciendo no van a ser posibles, y advirtiéndole a los jóvenes de Uspallata que si se van a estudiar minería a la provincia de San Juan no van a poder regresar porque Minera San Jorge, la explotación, nunca va a ser aprobada en las condiciones actuales. Este entonces es una síntesis de la situación que tenemos en Uspallata ante la nueva arremetida de Minera San Jorge.